Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lomini Canemes de Informática Español y hoy en esta nueva clase de nuevo video vamos con la herramienta de Word les voy a enseñar a cómo tú puedes escuchar algún escrito que hayas realizado ahí en Word cualquier sitio lo puedes escuchar en voz alta para que te lo lean, para corregir la ortografía o realmente para lo que lo ocupes comenzamos, vamos a Word primero tenemos aquí un examen un ejemplo de examen bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo todo el contenido lo seleccionamos lo primero que realizamos le damos clic derecho y aparece la opción está una A y dice leer en voz alta una A como con un sonido o algo así le damos clic acá arribita aparece unas flechitas de pausa, de adelantar de silencio si tú por ejemplo le das cuando está reproduciendo cambia de renglón nombre del alumno asterisco importante todo el examen se responde con pluma negra o azul lo puedes parar en cualquier momento si y tú puedes configurar la velocidad de lectura un poquito más lento y también inclusive la voz un hombre y una mujer pones la del hombre nombre del alumno guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo uno consiste la creación de significados compartidos a través de procesos de cual te guste más ahí las dos opciones Sabina y Raúl pues ha sido todo espero que te haya servido una herramienta importante cuando quieres sobre todo ver que no te hayas equivocado en la escritura que no hayas cambiado las palabras para la coherencia para ver cómo se escucha cualquier texto no ocupa descargada de aplicación si no tienes internet lo puedes hacer directamente aquí en el en el Word espero que te haya servido si les haya gustado nos recortamos en el próximo video te salvo tu maestro de informática de español ánimo y que sean de lo mejor hasta el próximo video